Música Se me tiraron dos personas, se me quitan la pasola, una di o gris, a la dos y media más o menos ¿Qué te dijeron? Yo se nací en ese momento Esticen tranquilos, dame la pasola, ahí tenía una arma ¿Eran dos? Dos Oh Dios, dime una cosa el valor de la pasola Era como en 100 mil pesos ¿Ese momento ahí? ¿Qué decís? ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste ahí? No, yo se la di porque imagínate, váyanme de un tiro o algo y llévatela, lo dije Oh Dios, ¿son frecuentes esos años en esas horas? Sí, muy frecuentes ¿De otras personas? He escuchado, de otras personas ¿Qué pedís de Dios se la dijeron? Que me ayuden, que me resuelvan ese caso porque imagínate, sacrificio de uno ¿Y cómo está la cosa ahora? ¿A qué hora fue eso? Como a las dos y media ¿Puedes repetir por el derecho? Por aquí, después del puente, en el gregallo, a ese lado Frente a Vista Bella, el negocio que queda en el frente, por ahí ¿Qué tipo de pasola era? Dillo, Tauro, gris ¡Tai! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina